Título de la serie. Consideraciones al paso sobre el amor, la muerte, el mal y otras grandes ideas. Título del programa de hoy. Lo imposible de los vínculos humanos. Título 5. Yo soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. Para el desarrollo del programa de hoy me he visto en la imperiosa necesidad de organizar un plan de exposición que habré de tramitar, que habré de llevar a cabo progresivamente, porque el tema que vengo desarrollando desde hace más o menos un mes, este de lo imposible de los vínculos humanos, es necesario que se aborde no solamente con mucha atención y mucho cuidado, sino con el mayor rigor posible. Porque no basta con hacer afirmaciones, por ejemplo, en torno a que si bien los vínculos humanos posibilitan unas cosas entre quienes los contraen, particularmente los vínculos que se mueven en el campo del afecto, el vínculo de pareja, el vínculo de amistad, que si bien es posible que permitan el desarrollo de algunas de las mejores expectativas que tienen los que establecen dichos vínculos, también se puede afirmar que esos vínculos están limitados, que hay un punto de imposible que no pueden resolver. Pero eso se puede afirmar. Ahora, siempre en el campo del conocimiento, la tarea es, por un lado, elaborar proposiciones que sean plausibles, que ojalá sean claras, pero por otro lado, es mostrar el camino probatorio de esas proposiciones. De no hacerlo así, pues uno quedaría librado un poco a la fantasía de afirmar cualquier cosa sin que tenga que acogerse a ningún compromiso de demostración de eso que está diciendo, de esas proposiciones. A mí me ha interesado, en esta idea de los vínculos humanos cruzados por un imposible, me ha interesado mostrar esto como un rasgo propio de nuestra época, y muy en particular de lo que pudiéramos llamar la modernidad tardía. Eso llevaría a redefinir muchas formas del encuentro entre quienes se emparejan o quienes forjan la amistad. Porque si es cierto y si es válido lo que afirmo respecto a que hay algo que hace que los seres humanos no puedan finalmente articularse en un vínculo que complementarán a dichos seres, si eso es cierto, pues lo que hay que señalar entonces es cuáles son las alternativas que tiene el ser humano y muy en concreto, cuáles son los ideales que deberían sustituir ese viejo ideal moderno de la modernidad temprana que señala que el estado del ser humano por excelencia es el del encuentro con el otro bajo el anhelo de una plenitud en dicho encuentro. Entonces, como se me empezó a crecer el problema, me dije, va a ser necesario hacer un itinerario, mostrarle a los oyentes un camino, un camino progresivo que deberá ser recorrido con paciencia. Yo soy un defensor de la paciencia. Yo creo que en la labor intelectual, en el intento de pensar las cosas, hay que acatar dos principios. Uno, el orden. Yo creo que hay que tratar de construir un camino que vaya derivando por vía lógica a la conquista del entendimiento de aquello que uno se ha propuesto. Pero lo segundo es que hay que hacerlo con paciencia. Porque la paciencia es la posibilidad de ir reuniendo todos los elementos sin precipitud, los elementos que necesitan para poder dar cuenta del asunto. Si se quiere decir de otra manera, la paciencia es lo que permite que uno vaya reconociendo la complejidad del problema, porque muchas veces uno lo enuncia y no tiene de entrada la visión clara de toda la amplitud y de la profundidad que tiene el problema. Entonces, a medida que se va avanzando, se va encontrando uno con que se requieren instrumentos que originalmente no había uno pensado. Y para poder hacerse esos instrumentos es necesario disponer de calma y de paciencia. Por eso, para mí, que ha sido también sorpresivo que este problema se me vaya magnificando, se hizo imprescindible que diseñara un itinerario, un itinerario que comprende 10 puntos, que habré de transitar si quiero llegar no solamente a las proposiciones de las cuales estoy convencido y que son las que quisiera transmitir, proposiciones que están contraponiéndose pues al ideal del encuentro tanto de la pareja como de la amistad en términos de la armonía o la plenitud o el conocimiento transparente de los seres, etc. Contraponiéndome a eso, sino cuál es la alternativa en consecuencia que un tipo de reflexión como el que yo adelanto pues ofrecería. Porque no se trata tampoco de uno desmontar algo, sino de plantear en qué medida eso, por lo menos si uno es que está en lo cierto, en qué medida eso que está vigente es necesario de ser cuestionado y removido, pero qué alternativa se propone a ello. Por eso me planteé que era imprescindible organizar un plan, un plan que desenvolviera en una forma clara el camino de abordaje del problema en la esperanza de que esta vía permita hacer lo mejor posible esta problemática, entenderla de la manera más lograda y sobre todo resolver también el tema de qué alternativas quedarían si el ser humano tiene que declarar que hay algo imposible. Ojo que no digo que todo es imposible, digo hay cosas que se alcanzan en el encuentro pareja o en la forjación de la amistad, pero eso dista muchísimo de los ideales con los cuales suele impulsarse el ser humano al encuentro con el otro, ya sea en la materia amorosa que busca el emparejamiento o en la construcción del vínculo de amistad. Por consecuencia, sin afanarme, voy a empezar a presentar cuál es el itinerario que me propongo seguir y que obviamente llevará mucho tiempo en términos de muchos programas porque es un camino que he diseñado de 10 puntos y obviamente cada punto pues tiene su propia densidad, exige detenerse, reflexionar, etc. Pero como les dije, pues de mí si hay algo que yo tengo claro es que no espero nada con afán y que me doy el tiempo para lo que reclama el pensamiento, una reflexión calma y tranquila. El plan de exposición que voy a comenzar a presentarles y si el tiempo de este programa no permite llegar a la terminación de lo que elabore, pues lo proseguiré en la próxima oportunidad. Ese plan de exposición comprende entonces, para iniciar esta secuencia de 10 puntos, un primer punto que yo digo, es necesario que los oyentes entiendan que hay un objeto para esta reflexión que estoy adelantando y ese objeto, es decir, aquello que captura la mirada de uno, ese objeto lo puedo señalar de esta forma, los vínculos humanos en el plano de los afectos, tanto el de pareja como el de amistad. O sea, lo que yo tengo en la mira es la indagación en el tiempo presente que vivimos, de esos vínculos personales que tienen particularmente la forma del emparejamiento y de la amistad. Ese es el objeto de indagación. Y ese objeto es el que quiero penetrar para ver a dónde conduce y cuáles son las formulaciones que a propósito de ello, pero bajo la exigencia de que se pueda demostrar, puede uno esclarecer. Lo segundo son las tesis o la tesis. ¿Cuál es la tesis que al respecto de ese objeto yo quiero sostener y que me veo en la obligación, apenas termine la presentación de este plan, de comenzar a probar con elementos? ¿Cuál es la tesis? La tesis yo la formulo en estos términos. En nuestra época empezamos, repito, empezamos a reconocer y a aceptar que hay algo imposible en estos vínculos. Si digo que en nuestra época empezamos a reconocer y a aceptar, es porque los vínculos tanto de pareja como de amistad se daba por sentado, que no tenían ningún imposible, sino que ellos más bien consumaban la realización total de los implicados en ellos. ¿Qué quiere decir imposible? Quiero decir con esto que esos lazos tan privilegiados y de los que tanto esperamos no permiten eso que anhelamos desde la condición de seres separados, no lograremos tan plenamente como quisiéramos ese encuentro hacia el que nos impulsamos. Imposible pues quiere decir que hay algo que falla, indefectiblemente en el encuentro de pareja y en la amistad. Hay algo que falla en tanto nosotros somos criaturas que nos tenemos que situar antes que nada como criaturas separadas. Esto es, uno encarna una forma de existir, de ser, de pensar y de sentir que relativamente lo separa de los demás. Y esa separación es la que le da fundamento al anhelo de poder encontrar, bajo el modelo del abrazo amoroso o amistoso, una especie de unificación con el semejante. Pues bueno, lo que yo planteo es que el encuentro de pareja o el encuentro de amistad puede dar algunos frutos, incluso algunos frutos que podrían ser valiosos. Pero que en lo esencial esos encuentros están condenados a toparse contra una pared y esa pared está señalando que hay algo imposible que no se puede lograr más allá de que lo anhelemos. Ahora, si eso se anhela y al mismo tiempo es imposible, estaríamos entonces en esta época en donde empezamos a reconocer tal cosa, en la obligación de revisar entonces el orden de los ideales que tenemos, porque en el orden de los ideales se juegan nuestras expectativas, se juega lo que esperamos encontrar, y si de entrada anhelamos algo que es imposible, pues obviamente al cabo del camino no habrá sino defraudamiento, y con el defraudamiento probablemente la génesis en el individuo de algo del orden de la desvitalización. Por ende, ¿qué quisiéramos hallar en ese otro? ¿Qué es lo que este modelo contemporáneo del emparejamiento y del vínculo de amistad propone? ¿Cómo el gran rendimiento que nos depararía en esos vínculos? Que en tanta criatura separada, criatura que experiencio desde un lugar único la vida, y que me encuentro separado por un gran abismo con respecto a mi semejante, que trato de salvar ese abismo en la esperanza, ya sea porque me empareje, ya sea porque forjo una amistad, de poder encontrar en el otro y con el otro la completud, es decir, lo que me falta, la completud por lo menos en cuatro niveles. Cada que se hace un emparejamiento, obviamente es sincero, cada que se intenta empezar a tejer una amistad, explícita o implícitamente en el sujeto, se encuentran cuatro expectativas, cuatro anhelos, anhelos que se espera que dicho encuentro podrá resolver, y que obviamente, como lo desarrollaré pues en la secuencia de los programas, al frustrarse, al no encontrar esos anhelos, los individuos no solamente quedan defraudados, sino muchas veces debilitados existencialmente, por eso es que es tan necesario uno en la vida proporcionar los ideales a lo efectivamente posible, porque si uno lucha por lo imposible, al no obtener los frutos anhelados, habrá un momento en donde la vida se debilitará. ¿Cuáles son esos frentes, esos cuatro frentes, que esperamos con profunda expectativa y anhelo que no sea deparado por el buen encuentro de pareja o por el buen encuentro de la amistad? Yo aquí uso la palabra encuentro, esa palabra siempre habrá que utilizarla con prudencia, porque el encuentro es finalmente hallar, y lo que yo estoy diciendo es que vamos al encuentro, pero no hallamos, finalmente por lo menos no hallamos aquello que esperamos, por ende es un encuentro fallido, todo vínculo de pareja y toda relación amistosa tiene algo fallido. Los cuatro frentes que quisiéramos que nos resolviera tanto la pareja como el amigo o la amiga son el del reconocimiento, encontrar a otro en el mundo que me reconozca, que me reconozca quiere decir que me asigne el perfil de lo que soy, que me recorte en el mundo y que yo pueda existir en la mirada de un otro, que desde esa mirada le asignará valor a lo que soy y a lo que hago. Los seres humanos, y esto nace de nuestra eterna crisis con la identidad de lo que somos, los seres humanos necesitamos que sea el otro el que nos ratifique quiénes somos y qué valor tiene nuestra existencia. Entonces lo primero que buscamos es alguien que nos reconozca y que nos reconozca quiere decir que sepa singularizar, sepa identificarnos en lo propio que constituimos y en la dimensión del valor que encarnamos. Lo segundo que se pretende y se busca sea en la pareja o en la amistad, cuando digo la amistad es eso que se llama la amistad íntima, la amistad compenetrada, efectivamente. Lo segundo que se busca es encontrar alguien que me depare sentimiento. Yo aquí voy a aludir a estos cuatro asuntos pasando a nombrarlo en forma personal, en forma del pronombre yo, porque si yo digo nosotros, ese nosotros tiene siempre un tono de compañía, mientras que el yo al ejemplificar en primera persona es ese es el lugar que cualquiera que me oiga puede ocupar y digo que es preferible decir yo porque este pronombre acentúa la separación en que uno vive, mientras que usar el pronombre nosotros produce, como digo, ese efecto de estar acompañado, cosa que no es cierta. Entonces, retorno y rápidamente lo recuerdo, cuatro frentes que anhelamos encontrar cada que nos emparejamos o cada que intentamos forjar una amistad y en lo que fracasamos con más frecuencia de lo que quisiéramos porque como he dicho los amores se deshacen, las amistades no salen como uno esperaba, siempre hay defraudamiento, frustraciones, fracasos, todo pareciera tan imposible por eso es que es tan necesario revisar los presupuestos sobre los cuales adelantamos esas tareas humanas tan importantes. Entonces, digo, el reconocimiento es encontrar a alguien que me asigne el valor de lo que soy y de lo que hago porque eso es lo único que le puede dar sentido a la vida. Uno no se da sentido a sí mismo, el sentido se lo confieren a uno a los otros. Eso no quiere decir que uno dependa de la opinión de los otros porque puede haber opiniones de otros que uno no reconozca. Es más, que esos otros discrepen profundamente de uno, pero en todo caso se necesita quienes en la línea de lo que uno valora y hace le asignen, le devuelvan ese reconocimiento. Estaba diciendo que en segundo lugar el sentimiento. encontrar a alguien ese amigo, esa amiga, esa pareja que me depare la vivencia de ser objeto de un afecto especial que yo constituyo un flujo de sentimiento del otro hacia mí y que ese flujo de afecto me recubre y ese recubrimiento de alguna forma me ampara. Entonces, lo segundo que buscamos en los emparejamientos o en las amistades, más allá del reconocimiento, es encontrar afecto que alguien me quiera y pero que me quiera sinceramente. Ahora, que me quiera en función de los valores que reconoce en mí y de las características que me constituyen. Lo tercero que anhelamos porque nos reclama nuestra existencia poder encontrar a alguien que nos dé en eso una respuesta como la que buscamos. Lo tercero es la comprensión. Encontrar a otro o a otros que tengan la propiedad, la capacidad de ponerse en mi lugar. Los seres humanos estamos surcados por algo que está en la naturaleza del lenguaje y es la incomunicación. La incomunicación quiere decir que lo que yo digo no es necesariamente lo que el otro oye que esa es una peculiaridad del lenguaje. Eso no lo tienen las señales animales lo tiene nuestro lenguaje. En ello radica una gran dificultad por ejemplo en el encuentro interhumano pero es también el lugar donde puede anclar la gran riqueza creativa nuestra. Entonces desde este estado de separación desde esta soledad que me constituye anhelo encontrar a un otro amigo pareja que a la par del reconocimiento y del afecto efectivo que tiene por mí me comprenda. Me comprende en las vicisitudes de la vida en las dificultades de la vida en los laberintos de la vida pero para comprenderme es necesario que el otro se ponga en mi lugar. Eso es lo que también esperamos que el otro se ponga en mi lugar que el otro salga de sí y sea capaz de ponerse en mi lugar para a partir de eso poder entonces comprenderme. Uno solamente comprende a otro cuando pone en juego una identificación con el otro que le permite a uno más allá de sus propios valores criterios etcétera al estar en la posición del otro pues entender la lógica que está rigiendo a ese otro ser en función de sus dificultades anhelos fracasos etcétera. Entonces el tercer frente que anhelamos encontrar dentro de este segundo punto que vengo desarrollando en la tesis de que nuestra época empieza a reconocer que hay algo imposible en los vínculos que establecemos por más buena voluntad que pongamos en ello y por más buena voluntad que ponga el otro el tercer punto decía es el de encontrar alguien que me comprenda alguien que sea capaz de tener la plasticidad de abandonar su propia identidad y ponerse en el lugar mío para entender las lógicas de las vicisitudes dificultades dramas anhelos angustias que en un determinado momento se apoderan de mí y en cuarto lugar el cuarto frente que esperamos encontrar resuelto en en ese tender la mano hacia un otro o que el otro nos tienda una mano es el entendimiento aquí yo el entendimiento lo diferencio de la comprensión el entendimiento tiene que ver con la capacidad del otro para ayudarme a dar cuenta de las causas y salidas para mi ser y mi existencia los seres humanos no logramos aclararnos no tenemos una plena claridad sobre quienes somos adelantamos una vida en donde los problemas asaltan por doquier y entonces el anhelo está en que ese que me acompaña como pareja o ese que que hace amigo de amiga pues esté en condiciones esté en capacidad de darme una ayuda un respaldo una fuerza de acompañamiento pero bajo dos cosas que son muy exigentes y que son atinentes pues al asunto del entendimiento que pueda entender las causas de aquello que me ha llevado por ejemplo al impasse en que me encuentro o aquello que me ha conducido a ser el que soy puede encontrar las causas las causas son los factores de determinación de lo que constituyo y a la par de eso que tenga la capacidad de ayudarme a partir de ese entendimiento causal de lo que vivo de lo que experiencio de lo que soy que pueda ayudarme a encontrar salidas ese es el otro anhelo para poder escapar del aislamiento y de la soledad es que cuando la vida me desborde en sus dificultades pueda dirigir la mirada hacia ese otro que sería la pareja o ese otro que sería el amigo que estaría en capacidad por un lado de ofrecerme con su palabra con su entendimiento una causalidad de aquello que estoy viviendo para bien o para mal y al mismo tiempo que me puedan ofrecer o por lo menos permitir encontrar el horizonte de una salida esos son los cuatro frentes apenas llegué al segundo punto de los 10 y hasta el próximo programa amables oyentes de un oír de un oír o Gracias por ver el video.